Música 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 Viajando voy, voy por mi pueblo Que me divulga en su paisaje el sentimiento De una nación que no se chica Que te recibe con la sopa y con la cifra Que me divulga en su paisaje el sentimiento De una nación que no se chica De una nación que no se ve en la sopa y con la cifra Que me atreve en tu corazón Cuando lleno de voz, que me salta el suelo Que me alzó un muero y el desventa Como el alma, que me libera Que me alzó un muero y el desventa 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 No te cuento nada, pero no te cuento nada Pero sigo siendo el rey No te cuento nada, pero no te cuento nada No dar y no dar, no dar y no dar También me dijo no en el que ero Te no hay que llitarme Te no hay que llorar Te no dar Te no dar y no dar Te no dar, te no dar Te no dar, te no dar La bestia de los pies, no hay la bestia de mí. Yo tengo que no necesitar, no hay nadie que me comprena, no siguen siendo el rey.